Y así es mi vida entre calles, callejones, poblaciones de Santiago Y entre menos dulces, más amargos tragos Y así va, se desenvuelve en la ciudad de la esperanza Donde la confianza entre los míos puso el peso en la balanza Y así me alcanza, me sobran agradecer a cada ser Que aporto un buen recuerdo dentro de este ayer Nos queda por recorrer, saber vivir más que seguir Poder sacar cada lección después de cada decisión Son mis recuerdos buenos, malos, yiyan en cada rincón Desde esa plaza, desde el barrio donde a diario beben ron Amigos para mí son pocos pero valen un millón Son mi familia más que hermanos, los llevo en el corazón Dime que saco con un gran Si ellos saben quiénes son Dime que saco con decir Que poner al descanso Dedicación a los que siempre están ahí Que hacen del mundo terrenal Que hacen un infierno más tranquilo Antes de llegar al cielo De seguro voy contigo Sigo dentro de este suelo Yo sigo, sigo dentro de este suelo amigo Gracias a Dios que te puedo ver Gracias a ti por estar aquí Te doy gracias, gracias Gracias a Dios que te puedo ver Gracias a ti por estar aquí Te doy gracias, gracias Más que recuerdos de por vida en esta vida Son buenos momentos dados por dados jugados en esa deriva Si va bien o mal nos da igual Si la importancia era jugar Mirar el mundo en esta perspectiva Dejar de ser habitual Dar pasión Iniciar la creación Dar lo que la mente nos suelte Compartir y dar acción Y así es la vida Lo mismo de siempre Dentro de esas plazas Casas piezas Mente de rompecabezas Y así se empiezan Paraísos sin final Mejor amigo instrumental Cuaderno, lápiz y el papel Y por supuesto ese freestyle Que puso un puesto en este den Carbón pa'l tren del pensamiento La familia Conocimiento Piezas claves de estos Que forjaron cada texto Dentro y fuera de esta mente Gracias por estar presente Gracias al destino Por dejarme estar ahora y siempre Con mi gente y este arte Doy las gracias a los míos Por hacer del mundo interesante Que te deseo Que te puedo ver Que te doy por estar aquí Te doy gracias, gracias Oh, oh, oh Sé Dios que te puedo ver Si te deseo Por estar aquí Te doy gracias, gracias Uh, 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 uh Yeah, yeah Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias por ver el video.